Bueno, muy bien, 6 de la mañana, 46 minutos, nos daba el pronóstico de lluvia, sobre todo en la zona de sequías, esto es algo a lo que está muy atento los productores, el gobierno también, se reúnen hoy con Sergio Massa en un predio del INTI, ahí en San Pedro, provincia de Buenos Aires, la mesa de enlace. Carlos Achetoni, preside la Federación Agraria Argentina. ¿Qué tal, Achetoni? Buen día. Buen día, María, ¿qué tal, cómo vas? Bien, ¿va a la reunión? Sí, lo único que es en Castelar, no es en San Pedro. ¿Ah, qué pasó, se mudó anoche? Sí, 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 cambiaron ayer a la tarde. Ah, bien. Bueno, ¿cuántas veces se reunieron con Massa? Tres, tres veces creo. Porque no, hay algo ahí, ¿no? Obviamente tienen más diálogo, digamos, ustedes con el ministro y por este historial de lo que fue en su momento conflicto de la mesa de enlace con el kirchnerismo, no con Alberto Fernández, sino con el kirchnerismo. Parece que esas reuniones con la mesa de enlace nunca se hacen en el ministerio. Sí, una de las reuniones sí fue en el ministerio. Las otras han sido afuera del ministerio o en algún predio. La primera, recuerdo, fue en un predio en la salida acá en Escobar. ¿Poca foto de esas reuniones? En esa ninguna. Ninguna. Bueno, a ver, hay un debate, ¿no?, que me imagino que es lo que van a dar ustedes, que es cómo, qué impacto va a tener finalmente la sequía sobre la cosecha en la Argentina, ¿no? El fin de semana pasado había dado un reportaje de Sergio Massa diciendo que no iba a ser tan grande y ustedes respondieron desde la sentida del campo que eso no es así. Y la verdad, ojalá, todos anhelaríamos que realmente sea mejor la cosecha, pero dada la fecha, dada la situación que hemos tenido, cosecha fina, mitad de cosecha, la maíz y soja de primera, bastante complicados, obviamente que no podemos presagiar que vaya a ser buena la cosecha. Y lo de segunda, de soja y maíz, está dependiendo de que haya alguna buena lluvia, ojalá que así sea, pero la situación de los productores es bastante crítica, obviamente que no en todos los lugares, pero en la mayoría de las zonas productivas, está muy complejo, y bueno, en las economías regionales, en donde hubo la tardía, la situación es bastante comprometida, porque ya por más que llueva, por más que pase lo que pase, las frutas, lo oí, y bueno, hasta el año que viene no van a tener cosecha. Sí, hay, bueno, una serie, ¿no?, de fenómenos climáticos pasando extremos en el mundo, lo estamos viendo, ¿no?, Europa está con un invierno bastante templado, Brasil tiene unas lluvias, tiene todo el problema contrario, exactamente, tiene un problema de lluvias muy fuertes en el sur de Brasil, y nosotros estamos con esta sequía en el centro del país, ¿no? Sí, sí, los desequilibrios son por ahí muy fuertes, y uno también sabe que detrás de esta sequía, quizá que se revierta el clima, y ojalá que sea neutro y llueva como tiene que ser, pero es muy probable que llueva en una cantidad que también pase al otro extremo y comience a haber problemas de inundación. Porque llueve demasiado. Exacto, claro. Bien, y el diálogo con el gobierno, ¿cómo viene, digamos, con Sergio Massa en términos de ustedes que vienen reclamando que se atienda la situación de productores que puedan estar afectados en términos de impuestos y demás, ¿no? ¿Algún tipo de ayuda a los productores afectados? Sí, 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 sabemos que la situación impositiva anticipo de ganancias, principalmente, es algo que hoy por hoy, sin, digamos, tener que lograr partidas presupuestarias, pueden dar una solución a un productor que está asfixiado con problemas porque no va a tener cosecha y es innecesario que tenga que pagar anticipo cuando no va a existir ganancia. Ahora, ¿hay productores también, digo, los precios internacionales han tenido, sobre todo el año pasado, muy buenos precios internacionales? Claro, ahí, y ese es el clave problema, que los anticipos de ganancias se calculan en base a lo que se cosechó, a lo que se vendió. A la renta pasada, en base a cuánto, digamos, a las ganancias del 2022 son los anticipos que tenés que empezar a pagar a la FIP para el 2023. Claro, es ganancia mínima presunta y se presume de acuerdo a lo que ha sucedido y con un año bueno de venta, contrastado con uno que no va a existir prácticamente producción, no va a existir mucho menos, obviamente que el anticipo va a ser una erogación innecesaria, entonces estamos pidiendo eso, que haya flexibilidad. Claro, porque la FIP, si no, a veces, digamos, te lo devuelves y al final del día anticipaste, pero eso es el año que viene, digamos. Claro, una vez que ya tienen la ecuación realizada, ahí devuelven, pero mientras tanto comprometen una situación al productor que es innecesaria que se haga. Creo que se puede hacer, si hay voluntad, si encontramos la coordinación de todo el equipo de gobierno, se puede hacer una cosa así, igual que el financiamiento. El financiamiento, y además que no se asfixie al productor tanto con impuestos como con vencimientos de créditos preexistentes y que obviamente van a estar comprometidos ahora con la falta de cosecha. ¿Qué pasa con el trigo? O sea, uno ve por ahí el efecto, el aceite subió muchísimo ni hablar, pero por ejemplo el trigo, uno ve, ¿qué pasa con los fideos? Los fideos subieron el año pasado 140%, un producto tan básico, que tiene que ver con, me imagino, la suba de los precios internacionales, ¿o no? La verdad que no tuvieron eso que ver porque el trigo no aumentó en el 140%, aumentó mucho menos y la verdad que por ahí uno no entiende por qué ese desfasaje tan grande, teniendo en cuenta que hubo un fideicomiso triguero tanto para fideos como para harina, con lo cual debería de haber amortiguado la suba de esos precios, o por lo menos minimizan la justificación que pueda tener. Bien, Carlos Acetoni, preside la Federación Agraria Argentina. Gracias, Acetoni, que tengan buen día. Bueno, gracias, igualmente. Hasta luego. Se reúnen hoy entonces con el Ministro de Economía, Sergio Massa, los integrantes de la Mesa de Enlace, originalmente se había dicho que el encuentro iba a ser en San Pedro y nos acaba de anunciar que no, que se mudó. Trata de evitar la foto con la Mesa de Enlace, Sergio Massa, para no tocar susceptibilidades. Sí, para no herir a nadie. ¿No? Ahora, lo tratan bien a Massa, uno lee, ayer Kicillof y antes Larroca dijeron, bueno, hace lo que puede, en una situación muy difícil, no está mal, bueno, tiene las limitaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero están permanentemente como justificándolo de alguna manera, logra mantener a resguardo ese vínculo. Bueno, quiero contarte un vínculo que ya es de un amor muy fuerte. Julián Álvarez y Manchester City.